Hoy he salido, voy a tratar de bajar hasta Gachetá que queda como 1600 metros sobre el nivel del mar hace rato que no hago nada a baja altitud entonces voy a tratar pasta y agua de panela de desayuno y no sé, alguna abertura, una naranja y por ahí medio pepino que queda este es el desayuno 400 metros voy bajando hacia Gachetá o Sueva no sé, no sé cómo hizo la vuelta pero tenía que grabar esta vista tan severa ahí está, no sé, una cuchilla, ¿dónde? ¿cómo pongo el dedo? nada, muy 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 severo, no he visto sino como una persona subiendo por acá sería severo que más gente viniera por acá la vida no está así, la maravilla, pero está transitable nada, ahí voy severa voy a bajar solo hasta acá, 2.992 metros, solo el nivel del mar, no llegué ni a Sueva ni a Gachetá Gachetá creo que está como a 1600 metros, entonces no voy a estar muy lejos pero no quiero bajar más nada, va a subir suave, a ver, no me quiero reventar así mucho ya, ya hice la cuchilla lo más rápido que pude hice buena potencia pero no creo que haya podido hacer récord personal entonces va a subir suavecita, con calma y nada, a disfrutarla la cuchilla, duro, ya vamos a Guasca, ya voy yendo hacia la caldera todavía acabado, boté la plata, entonces solo me queda como un bocadillo y agua y esperamos que no me pinchen nada, porque no tengo bomba ahí voy, estoy acabado, pero ya casi la había comprado, ahorita la no me compro la bicicleta estaba toda frenada, quería hacer la salida porque el próximo fin de semana es el fondo y no es bueno salir con una bicicleta totalmente nueva, no sé, cosas que se desajustan y eso, entonces o por lo menos a mí no me gusta porque aparecen cosas de la nada, entonces nada, probarlo estoy acabado, no creo que se me note en la cara, pero las piernas no dan me seguí poniendo, subiendo como a 130 vatios esta mañana hice record de potencia de un minuto y de dos minutos y me sentía volando no sé para carreras largas supuestamente es mejor tener no tanto descanso porque en una carrera de seis horas que pueda poner 500 vatios o bueno, 600 vatios, lo que sea por un minuto no le aporta nada al tiempo que vaya a hacer la carrera pero si pudiera poner aunque fuera 220 vatios aquí estoy viendo este pedazo después de seis horas de entrenamiento sería la maravilla 220 vatios no es nada pero es mucho más que 130 vatios entonces no sé no voy a experimentar ahorita con la carrera del próximo domingo porque no 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 quiero cometer así muchos errores simplemente quiero terminar la iesa no se me nota porque voy a hablar de todo pero no 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 me da si no tengo todo el resto do el día para hacer lo que se me derrán estoy acabado a hacer comida rápido papas jugá con arco sucar arroz frijoles y a ver películas y ya ya me siento bien me duele todo pero normal tomar suficiente agua después de salida de siempre mejor dicho estar bien hidratado porque no sé cómo funciona eso pero si está respirando fuerte después de la salida ya después de 30 minutos probablemente está deshidratado entonces durante la carrera también es re importante porque si no no sé todo se vuelve una pesadilla mucho sufrimiento entonces es mejor estar bien hidratado y ya tengo como una estrategia de qué es lo que voy a hacer entonces no va a ser así muy difícil no muy difícil sino si llego a cierto punto bien voy a hacer buen tiempo en la carrera entonces voy a regularme bien y tratar de tener energía en cierto punto porque no sé no quiero que me pase a ser no sé andar todo cansado sufriendo por más de por muchos kilómetros entonces voy a hacerla bien bien regulado pase lo que pase no sé igual me encontré con gente re dura hoy entonces que también van entonces yo sé más o menos cómo va a funcionar la cosa y con gente tan dura no vale la pena no 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 no